Y la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio aseguraron que las carpas que se utilizaron en las festividades eran de aguardiente antojeño y a sus juntas. También dieron a conocer que el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca nunca le prestaron las carpas. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio le salió al paso al secretario de Gobierno Departamental sobre unas carpas del Ejército Nacional que fueron a parar a una reunión política del Partido Centro Democrático. Dijo que nunca les habían prestado las carpas a la Junta del Barrio. Como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio y organizador de este evento, quiero desmentir la apreciación que hace el señor secretario de Gobierno Departamental al decir que las carpas del Ejército fueron prestadas a las fiestas del Barrio 20 de Julio a la Junta. En ningún momento nosotros nos prestaron esas carpas. Es aún más que el Gobierno Departamental ni siquiera nos apoyó económicamente para las actividades de las fiestas del 20 de Julio que se realizaron del 19 al 21. Es de aclarar que quede muy claro para los medios de comunicación y para la opinión pública y para el Departamento que en ningún momento nos prestaron las carpas y en ningún momento nosotros las prestamos para cuestiones políticas. Las carpas nos las prestó Aguardiente Antioqueño y las otras carpas nos las prestó Asojunta, de las cuales hacemos parte como asociación. Entonces es de aclarar que en ningún momento quiero decirles que nosotros nos prestaron las carpas del Ejército. Es más, el Gobierno Departamental ni siquiera nos apoyó en las festividades. Entonces, eso sí queríamos aclararlo como directivos de la Junta y organizadores de la Junta de Fiestas del Barrio 20 de Julio, de que en ningún momento esas carpas estuvieron por nuestro sector. Para el presidente del Barrio 20 de Julio, Juan Perdomo, las carpas que utilizaron en las fiestas del barrio fue de empresas privadas. Jamás, jamás llegaron. Como le acabo de decir, solamente 10 carpas nos prestó Aguardiente Antioqueño, que fue patrocinador de las fiestas, y 6 carpas que tenía Asojunta. Esas fueron las carpas que utilizamos durante la fiesta. Desmentir totalmente y qué pena con el Secretario de Gobierno Departamental, pero en ningún momento nos prestó las carpas el Ejército, en ningún momento. Siempre las conseguimos por otros medios y que esto quede muy claro para que no nos estén metiendo como en cosas de cuestiones políticas, porque ante todo uno como servidor público y representante de una comunidad, pues no se ve muy bien de que este tipo de situaciones se estén presentando. Entonces, volverle a recalcar que las carpas no nos las prestaron el Ejército, que nunca las devolvimos, como dice él, que en lugar de devolverlas al Ejército, las devolvimos a una campaña política, a un candidato, en ningún momento. Eso es muy falso, falso de toda falsedad. Que quede muy claro eso y eso es lo que queríamos y agradecerle a usted por permitirnos desde aquí decirle a toda la comunidad araucana la falsedad que se está diciendo en cuanto a ese tema de las carpas. El líder comunal manifestó que la Junta Directiva del Barrio 20 de Julio desconocía de esa reunión política y que se enteraron por este medio de comunicación. Desconocíamos de esa reunión política y aún más de esa situación de las carpas. Cuando me entero es porque por su lupa araucana todos los amigos empiezan a llamarme a decirme, mire, que ustedes están envueltos en cuestiones políticas. Yo les dije, en ningún momento, porque empezamos a revisar con la Junta Organizadora y en ningún momento. Tenemos hasta videos de las carpas, de las festividades y en ningún momento. Y como le dije, ni siquiera el gobierno departamental nos apoyó con un peso para las actividades de las fiestas del 20 de Julio. Solamente nos patrocinaron la Alcaldía Municipal y otros patrocinadores que nos pudieron acompañar en este vigésimo séptimo aniversario de las fiestas del 20 de Julio. Que si es por el gobierno departamental yo pienso que estas fiestas se acabarían. Están en vía de extinción porque no contamos con el apoyo económico y financiero para realizar unas fiestas que son las únicas fiestas de barrio que quedan vivas en el municipio de Arauca. Por el momento no se ha aclarado quién prestó las carpas del Ejército Nacional a la reunión política de un candidato del Partido Centro Democrático.